Vamos a realizar una fotografía de retrato, pero texturizando el fondo, buscando un fondo que sea interesante. Vamos a partir de lo típico de trabajar sobre un fondo blanco, un fondo negro o un fondo texturizado, para ver las diferencias que muestra simplemente el hecho de trabajar con fondos diferentes. Realizaré una iluminación básica con un solo punto de luz y sobre esta iluminación lo único que haremos será cambiar el fondo para ver el tipo de apariencia que nos cambia. Quitamos estas luces de fondo que no vamos a trabajar y solo trabajaremos con una luz principal. Esta será la iluminación que dará a la persona que estamos fotografiando y recibirá algo de luz en el fondo. Podría trabajar con luces trabajando el fondo, pero entonces, si es el fondo blanco, puede ser interesante para quemar el blanco, pero en este caso lo que me interesa es que el fondo no participe, que sea lo más discreto posible. Por lo tanto, no lo vamos a iluminar directamente. Fíjate que la distancia entre el punto donde pondré a la persona respecto al fondo es relativamente amplio, no lo pongo pegado para ni tener sombras ni que la luz no sea la misma que llegue al sujeto que la que llega al fondo y la distancia de la luz al sujeto será muy cercana. Vamos a hacer mediciones de luz. Hemos hecho una medición que nos ha dado diafragma 11 de cámara, ISO 200 para esta cámara Nikon D300 y vamos a medir ahora la luz que llega al fondo. En este caso sería 5 o 6. Por lo tanto, tenemos dos pasos de luminosidad que perdemos desde este plano a este plano, con lo cual el fondo ya no saldrá un blanco intenso, pero le da algo de luminosidad. Después lo probaremos con los otros fondos. Con este esquema lo que estamos buscando es que la cara no tenga una luminosidad más o menos uniforme. Con un reflector negro o una cartulina negra, una superficie oscura, estamos consiguiendo que el plano lateral de la cara sea más oscuro que el frontal. El fondo ya no está teniendo esa luminosidad en blanco, ya tenemos un gris medio más o menos, que nos da menos intensidad. Si quisiéramos más, lo que haríamos es iluminar el fondo y así tendríamos separado fondo de la iluminación de la persona que fotografiamos. Ahora vamos a cambiar a negro y repetimos el disparo. Como puedes apreciar lo que estás viendo en Capture One, el disparo que acabamos de hacer, ahora tengo mucha más presencia en el retrato y tenemos un retrato de clave baja. Estamos fotografiando con una ropa oscura, con un fondo oscuro y lo único luminoso es la piel del retratado. Ahora vamos a cambiar este fondo negro por textura. Esto lo podríamos hacer por Photoshop o lo podemos hacer directamente con un fondo. Vamos a hacerlo con fondo. Ya tenemos el fondo puesto. En este caso es un fondo de D-Backdrop, que es una marca que ofrece precios texturizados a un precio muy económico. Evidentemente hay otras marcas, normalmente a precios más elevados, con unas calidades diferentes. Esto es una calidad sencilla a un precio económico. Si te interesa, en la descripción, en el comentario fijado, te voy a dejar un enlace para que puedas ver las opciones que tienen disponibles en la web por si algo le interesa. Este fondo es el que yo he escogido para poder trabajar. Fíjate que lo tengo puesto tal y como ha llegado. Es decir, cuando lo sacas aparece con las arrugas de los pliegues del envío. Esto no se va al colgarlo. Hay quien dice lo cuelgas, pasados unos días se va. No, no es cierto. Se tiene que planchar. O bien, después retocar estas arrugas por Photoshop. Lo que te sea más práctico y más rápido. Bien, vamos a repetir la misma fotografía, pero ahora con el fondo texturizado. Fíjate que ahora el fondo adquiere un cuerpo, una característica diferente. No tiene la suficiente información como para llamar excesivamente la atención, pero en cambio nos da una textura que hace que la imagen tenga algún interés adicional, en cambio sea algo sutil, que no nos desvíe el protagonismo en lugar de la persona hacia el fondo. Por lo tanto, lo ideal es buscar unos tonos de color de luminosidad que tengan un juego con lo que estoy trabajando y la luminosidad trabajar. Si quiero que el fondo sea menos luminoso, que sea malo escudo, tengo dos opciones. Una, acercar más la luz al sujeto y lo ideal es alejar el sujeto, la luz del fondo del fondo, y así la luz que llega al sujeto es mucho más intensa de la luz que llegará al fondo. Con esto lo puedo controlar bastante. El nivel de detalle, el enfoque, también dependerá de cómo quiera trabajar. Ahora, por ejemplo, he trabajado un diafragma 11. Este diafragma me facilita tener un detalle nítido del fondo, bastante nítido. Pero si yo lo que quiero es que salga más desenfocado, puedo abrir más el diafragma o alejar más al modelo del fondo para conseguir más desenfoque. La clave está en la distancia del modelo a la luz y del modelo al fondo. Esto nos va a conseguir más luz o menos luz en el fondo, más enfoque o menos enfoque en el fondo. Con lo cual tendremos un control muy preciso de lo que estamos realizando y podemos cambiar aún más con el mismo esquema de luz el protagonismo del fondo respecto al modelo. Ya ves que esto es realmente muy sencillo. Es buscar una textura de fondo, una iluminación para el retratado y dar más o menos protagonismo a una persona o al fondo. Con lo cual tienes un gran control de las fotografías. Con estos fondos puedes darle un plus creativo a tus retratos sin necesidad de hacerlos por manipulación posterior por Photoshop. Te evitas ese tiempo de posprocesado y si no tienes los conocimientos suficientes pues que se note que el fondo está colocado por encima. En cambio esto es fotográfico y ya ves que es muy simple de trabajarlo. Es muy simple de guardar. Es una tela que la puedes plegar y guardar y el resultado es muy correcto. Si te ha gustado este vídeo por favor dale al like y suscríbete al canal. Nos vemos en próximas lecciones o vídeos del canal. Gracias y un fuerte abrazo.